Gracias por seguir con nosotros. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Departamento, exaltó la buena calificación para la red pública hospitalaria del Valle. Las declaraciones las entregó en su visita al municipio de Roldanillo. La articulación entre los gerentes de los centros asistenciales con la mandataria seccional ha permitido que seis hospitales del departamento estén entre los diez primeros puestos. De los diez primeros lugares, seis los ocupan hospitales del Valle. El primer lugar lo tiene el Hospital de Versalles. Es para nosotros una gran satisfacción haber encontrado con la señora gobernadora la crisis hospitalaria afectando a todos los hospitales y tener hoy prácticamente todos recuperados. En la calificación del riesgo mejoramos sensiblemente. Tenemos la gran mayoría de nuestros hospitales, 38 sin riesgo ya, y de riesgo bajo y medio una minoría. Es el resultado de un ejercicio juicioso y de unas gerencias responsables. La titular de la cartera de salud argumentó que se hace necesario mantener estos buenos resultados de la red pública hospitalaria del departamento. Trabajo que venimos haciendo de forma conjunta a la facilidad que nos ha dado la gobernadora de obtener recursos para dar liquidez a los hospitales, pero especialmente de las gerencias acompañadas de estos hospitales que permiten tener hoy resultados satisfactores. La gobernación del Valle adelanta gestiones para que los centros asistenciales no tengan deuda con el departamento y sobre todo en calidad de atención del paciente cuando requieren de atención médica oportuna.